¡Chicos! ¡Ya es Halloween! ¿Pero qué? ¡Es Karol! ¡Para ti, Succo! ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando aquí? Estas son las mañanitas que cantamos de David ¿Pero qué? ¿En serio Karol está cantándome? Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos aquí Gente, no es por nada, pero yo creo que Karol está borracha Mira que ya amaneció, ya... Ya, te estás quedando sin voz, Karol ¡Cierto! ¡Es mi cumpleaños! ¡Te acordaste! Pues claro que me acordé, Zucco de Piña Y sin importar nada quería felicitarte Me hizo feliz que te acordaras A veces nos equivocamos, pero eres mi gran amigo y te quiero mucho, Zucco Yo también te quiero, pero no me voy a poner sentimental Si lloras, eres una niñita, ¿eh? Mucha gente se seguía preguntando ¿Y qué pasó con Zucco y Karol? Queremos decirles que nosotros estamos bien y siempre seremos amigos Has flipado, ¿eh? Y que sepan que nosotros los queremos muchísimo ¿Este es tu ídolo? El mío, sí También siempre nos preguntan si vamos a volver a grabar juntos Por ahora, hemos decidido darnos un tiempo Ambos sabemos que es lo mejor Sí, yo estoy estudiando, por eso no tengo mucho tiempo Pero Zucco le seguirá haciendo reír con sus locuras De eso no lo duden Y tú puedes estar tranquila, cachuda Oye, Karol, dime Zucco de Pepino ¡Zucco de Pepino! ¡Zucco de Pepino! ¡Ven acá! Ya, es broma, es broma, cálmate Te voy a hacer Zucco de Tomate ¿Quién es la más cachuda de la región? ¿Quién es esa a la que acabas de invitar, Zucco? ¿No te querías casar? Pues ahora te vas a casar conmigo Y les quiero agradecer muchísimo por todo este apoyo ¿Qué me gustaría por mi cumpleaños? Que ustedes sigan conmigo Y me encantaría llegar a los 2 millones en YouTube